Remanufactura o refabricación es un proceso industrial que conlleva la restauración de un producto al final de su vida útil, utilizando componentes o piezas nuevas, reutilizadas o reparadas, para obtener un nuevo producto con las mismas funciones que el original o con funciones mejoradas. Reacondicionamiento. Implica preparar productos previamente devueltos a un fabricante o proveedor por diversos motivos que se acondicionan y se prueban para determinar o restablecer su funcionalidad. Actualización. Implica mejorar la funcionalidad, el rendimiento, la capacidad o la estética de un producto ya usado. Las fases son recogida del producto, desmontaje, limpieza si es necesaria, revisión e inspección, reacondicionamiento, reparación, reposición y reensamblaje, ensamblaje de nuevos componentes, testeo del producto final y su venta y distribución. La remanufactura y el reacondicionamiento son negocios en crecimiento con alta demanda de los consumidores. La remanufactura genera alrededor de 30.000 millones de facturación y emplea alrededor de 190.000 personas en Europa. En cuanto a los beneficios, minimiza el impacto ambiental de los productos, reduce el uso de combustibles fósiles, reduce la huella hídrica, reduce la huella de carbono y reduce las nuevas materias primas. Estos modelos de negocio son un ahorro para el consumidor, ya que suelen representar entre el 60% del coste y el 80% del coste de un producto nuevo debido al ahorro que se consigue mediante la recuperación de los materiales y el contenido energético del producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!